Si quieres monetizar videos en Facebook y aún no sabes qué tipo de contenido publicar, el día de hoy te voy a enseñar los 7 nichos más rentables que tú puedes utilizar para sacar el jugo a esta plataforma. Antes de continuar, ten en cuenta de que todo lo que tú puedas obtener monetizando videos en Facebook son totalmente relativos. O sea, depende de la página, depende del tipo de videos, depende de dónde son las personas que te están viendo en los países y depende totalmente del RPM, que es lo que Facebook te paga por cada mil reproducciones. Teniendo esto en cuenta, los nichos que te voy a mencionar no están establecidos por un orden específico. No significa que el primero pague más o que el último pague menos. Simplemente son los 7 nichos que yo he elegido, que he visto y que han tenido muchísimos resultados en los últimos 5 años. El primer nicho es uno de los nichos más conocidos que yo personalmente he experimentado y he conseguido tener muy buenos resultados. De hecho, todos los resultados que he mostrado en el canal, casi un 70% son gracias a este tipo de videos y son el nicho de las reflexiones o el nicho de las novelas. Simplemente son videos tipo Rosa de Guadalupe, en donde se muestra una situación y al final se da un mensaje de reflexión. Estoy seguro que han visto bastantes videos e incluso aquí en pantalla pueden ver un ejemplo sobre esto. Son nichos ganadores, de hecho todos los videos virales en Facebook generalmente son de este tipo, porque pegan bastante a la gente y le gusta conectar y empatizar con estas situaciones. Ahora, una de las cosas que tienes que tener en cuenta con este tipo de videos es que no son fáciles de crear. Necesitas gente que actúe, gente que edite e incluso armar un video. Te los digo porque yo personalmente he intentado hacer estos videos y realmente son muy pesados y por eso yo decidí delegar. Una recomendación que tú puedes hacer es que busques a alguien que ya haga este tipo de videos o que sea bueno en la cámara y que pueda hacer este tipo de videos y tú le das un porcentaje de toda la motivación que tú puedas obtener. Ya la negociación y los porcentajes dependen de ustedes. Entonces, yo en lo personal siempre digo un 60% para el creador y un 40% para mí. Todo depende de quién coloque los recursos y todo lo demás. Porque ejemplo, si tú vas a poner presupuesto para publicidad, presupuesto para las compartidas en grupos, los comentarios verificados y más cosas, pues bueno, ahí vas negociando. Pero realmente este nicho es muy bueno y te lo recomiendo al 100%. Recuerda que si ves este video participas en el sorteo de páginas listas para monetizar o dinero de asertivo. Lo único que tienes que hacer es darle like a este video, suscribirte, dejar tu mejor comentario y unirte al canal de WhatsApp en donde revelaré a los ganadores. El enlace está en la descripción. El segundo nicho es el nicho de la comida y yo personalmente diría que este es un nicho que se va a la par con el nicho de las reflexiones porque ambos funcionan bastante bien. A ver, a toda la gente, a cualquier red social le gusta reírse bastante. Entonces este nicho funciona bastante bien e incluso lo podrás hacer con una sola persona con tu móvil. O sea, no necesitas más gente a diferencia que el nicho de las reflexiones. Si tú eres alguien gracioso o conoces a alguien que lo sea, simplemente puedes hacer los videos de este tipo y ya puedes monetizar. Lo único que tienes que tener en cuenta es que no hagas bromas tan pesadas. Algo que a mí me pasó una vez es que subí un video de caídas y pues Facebook aparentemente notó que había una caída muy fuerte y que infringía las normas sin que caiga infracción. Pero de ahí generalmente son casos muy particulares. Entonces ten mucho cuidado mientras sean bromas leves o videos tranquilos que no tengan nada de contacto ni cosas así graves, pues vas a poder monetizar tranquilamente este tipo de contenidos. El tercer nicho es un nicho que a mí en lo personal me gusta hartísimo. Esto es un gusto personal y es el nicho de los crímenes. Son videos de casos criminales, casos de noticias que sucedió en cierto lugar, en cierto país y funcionan harto. O sea, en YouTube ese nicho es sumamente ganador y entonces en Facebook también lo puedes replicar. De hecho, yo soy un creador de contenido que hace este tipo de videos e incluso por cada video que publica generalmente factura un promedio de 500 dólares aproximadamente. Entonces este tipo de videos funciona bastante bien. Puedes monetizar en los Reels o puedes monetizar en videos largos. Incluso lo puedes hacer gracias a la ayuda de Inteligencia Artificial. No necesitas armar guiones, lo puedes hacer con ChatGPT. Pides una breve descripción del caso, un guión del caso y tú puedes armarlo. Y realmente son muy fascinantes porque a la gente le gusta estar informado sobre las cosas que suceden en la actualidad. Atención, más de 500 personas han cumplido nuestros servicios en todo el mundo. Así que si quieres comprar de forma segura, páginas monetizadas son listas para monetizar los 60.000 minutos. Páginas con 5.000 seguidores, videos para Facebook y más servicios. En la descripción de este video te dejo el enlace a mi WhatsApp para que puedas solicitar más información. El cuarto nicho es uno de los nichos que ha ido creciendo con el tiempo y es el nicho de las recetas. El nicho de la cocina, el nicho de preparar comida en video. O sea, simplemente preparas una receta, preparas una cocina y ya está. Funciona bastante bien. Personalmente no lo he probado, les mentiría. Pero he tenido amigos cercanos que han practicado esta temática y han generado muchísimas gananzas. Lo único, lo único que tienes que tener en cuenta es que en las cocinas no solamente tienes que mostrar cómo lo preparas. Porque he tenido amigos que han subido videos solamente preparando con las manos y no han salido ellos. Y por alguna razón Facebook les menciona que es contenido poco original. Entonces si no quieres tener problemas, yo te recomiendo que tú también tienes que salir explicando cómo preparas esa receta. Este quinto nicho me gusta bastante y es el nicho del deporte. En este nicho tú puedes escoger cualquier rama. Si quieres hacer videos de fútbol, de básquet, etcétera, etcétera. Lo único que tienes que tener en cuenta es que aquí vas a hacer un poco más de esfuerzo, un poco más de trabajo. Porque, por ejemplo, si escoge hacer videos de fútbol, vas a tener que tomar extractos, por ejemplo, de algún partido, de alguna selección, etcétera, etcétera. Entonces ahí tienes que tener mucho cuidado porque te puede caer copyright o te puede caer infracción de originalidad. Lo que yo te recomiendo es que siempre salgas la mayor cantidad en las narraciones de estos videos. Puedes editarlos, puedes modificarlos, pero sí o sí tienes que aparecer mucho más tiempo. Y si vas a tomar un extracto de algún partido, trata de no colocar tanto o que hagas pausas y lo modifiques adecuadamente. Y si haces eso correctamente, vas a poder monetizar tranquilamente este tema. El sexto nicho es uno de los nichos más nobles en todo Facebook y por eso me gusta bastante y es el nicho de la ayuda social. Como ya dicen su nombre, simplemente se trata de videos ayudando a personas más necesitadas. Es un nicho que me gusta bastante porque aparte de que tú puedes monetizar, puedes ayudar a otras personas. Ahora, no se trata de que ayudar a personas sea un negocio, pero bueno, ya depende de cada quien el punto de vista. Simplemente que estos videos despegan hartísimo en redes sociales, no solamente porque estás conectando y empatizando con todas las personas que están viendo esos videos. Porque todo el mundo quiere ayudar, algunos no podrán hacerlo frecuentemente, pero es un deseo que todo el mundo quiera hacer. Así que este tipo de videos gustan bastante Facebook y si tú quieres hacerlo de corazón, tienes las puertas abiertas para que puedas hacerlo. Este séptimo nicho es un nicho que ha ido creciendo bastante en los últimos años también y es el nicho de las manualidades. Simplemente tú estás haciendo algo y lo muestras a la gente como tú lo haces. Pero no quiero que te quedes solamente con este concepto, sino que lo amplíes muchísimo, o sea, que lo hagas general. Tú puedes hacer videos, cualquier video práctico en donde estés mostrando algo. Por ejemplo, cómo limpiar la casa, cómo limpiar X cosas, cómo armar una bicicleta, cómo armar un auto. Cosas así, son cosas prácticas que la gente quiere ver y son entretenidas de cómo hacerlo. Por ejemplo, cómo el video de esas personas que están construyendo casas en medio de la nada. Entonces, espero haberme explicado. Ese es un nicho muy bueno porque la gente se queda entretenido viendo cómo se hace. Y el último nicho, como bueno, es el nicho del contenido de terceros. Simplemente tomas videos de otras personas y las monetizas en tu página. Este tipo de contenido tiene pro y tiene contras. El pro es que son más fáciles de viralizar y puedes tomarlo de cualquier plataforma o de cualquier página y tú vas a poder ganar dinero. El contra es que a veces te puede caer infracción e incluso a veces te pueden reclamar los ingresos. Pero ya depende de ti si quieres tomar ese riesgo. Son videos sencillos de copiar, de editar y que tú lo puedes publicar en tu página. Lo único que yo te recomiendo es que sí o sí ya no funcione como antes. Lo que tienes que hacer ahora actualmente es salir tú en los videos para que Facebook vea de qué es un contenido original en donde tú estás participando, tú lo estás creando y tú estás detrás de la página. Entonces yo te recomiendo que salgas tú tipo video de reacción. Incluso entre más salgas dentro del video va a ser mucho mejor porque entonces se va a estar mezclando el contenido de terceros con tu video original de tu rostro. Entonces funciona bastante bien, se puede ganar muchísimo dinero. A veces te pueden banear pero ya son cosas y gajes de lo físico. Para finalizar este video te quiero recomendar de que todos los videos independientemente del nicho que tú utilices siempre sean videos atractivos. Recuerda, si los videos no son interesantes la gente se va a ir rapidísimo y tu video no se va a hacer viral y por ende no vas a monetizar absolutamente nada. Entonces sí o sí en los primeros segundos trata de que los videos sean interesantes, cautiadores para que la gente quiera seguir quedándose. Y otra cosa más, no quiero que te cases, que te quedes pegado con esas temáticas. Si bien son ciertas de que estas temáticas son ganadoras y en mí en un personal, algunas de ellas me han dado muchísimo dinero. No necesariamente tienes que hacer de esto, yo te invito a que busques diferentes tipos de videos que le causen interés a la gente. Ten en cuenta que las personas vienen a Facebook a entretenerse, a pasar tiempo de dos. Entonces puede hacer cualquier tipo de contenido que la gente quiera consumir y siga quedándose en esta plataforma y por ende tú vas a poder monetizar bastante bien. Así que si esto te interesó y te gustó dale un buen like, suscríbete y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.